¿Con quién te gustaría colaborar o hacer algo? Benito, 100%. ¿Qué te gustaría hacer o colaborar con Benito? Híjole, pues es una persona súper buena la cual me tuve la oportunidad de conocer en Coachella y creo que pueden salir muchísimas cosas buenas entre una colaboración y él y yo. En la ceremonia de los Billboard 2023, Peso Pluma se destacó como el artista con más premios de la noche. Este talentoso cantante y compositor mexicano, cuyo nombre real es Hassan Emilio Cabán de Laija, comenzó ganando una cantidad de galardones en el poco tiempo de su carrera, ya que los Billboard 2023 no fueron una excepción para él. Buenas noches, buenas noches. Queriendo agradecer a todos los fans que hicieron esto posible, a los músicos, a todo el equipo de Dell Records, de ProHeat Music. El éxito de Peso Pluma en la gala de los Billboard se debió en gran parte a su aclamado álbum Genesis, que incluyó éxitos como La Bebé y Ella Baila Sola. El artista mexicano fue galardonado con el premio El Artista del Año Debut, uno de los premios más prestigiosos de la noche. Este premio reconoce su destacada influencia y éxito en la industria musical durante el periodo determinado. Quisiera agradecer también a mis músicos, a todo mi equipo de management, a Prajín, que por primera vez confió en mí. Además del premio El Mejor Artista Debut, Peso Pluma también recibió el premio Hot Latin Song, Artista del Año Masculino. Este reconocimiento destacó su poderosa presencia masculina en la industria musical. Otra vez buenas noches y muchas gracias a todos mis fans que me apoyaron para lograr esto posible. Peso Pluma arrasó con el codiciado premio El Compositor del Año, lo que refleja sus más de 20 éxitos en las listas Hot Latin Song de Billboard. Pero no solo eso, sino que también el mexicano se llevó el premio Hot Latin Song, colaboración vocal del año, junto a Eslabón Armado. En su hit, ella baila sola, que estuvo en tendencia por semanas. Queriendo agradecer a todos los fans que hicieron esto posible, a los músicos, a todo el equipo de Dell Records, de Prajín Music, y sobre todo a Pedro, que me dejó brincar esta canción tan asombrosa. Durante la gala, Peso Pluma ofreció dos actuaciones impactantes. La primera con su éxito La Bebé, que fue uno de los momentos más destacados de la noche. Su estilo artístico único y su voz inconfundible cautivaron al público. La segunda presentación fue por Las Noches Remix, en colaboración con Nicky Nicole, de quien se presume es la actual novia del cantante. Peso Pluma ha demostrado ser un artista con un dominio constante en las listas de éxito de Billboard, lo que lo convirtió en un candidato de los Billboard 2023. Su capacidad para crear música innovadora y cautivante lo ha convertido en poco tiempo en una figura influyente en la industria. En resumen, Peso Pluma se destacó como el artista con más premios en los Billboard 2023. Gracias a las canciones que hacen parte de su álbum Genesis, su impacto en la música de Corridos Tumbados, Reggaetón y Trap lo ha llevado a ganar numerosos premios apenas iniciando su carrera musical. ¿Pero tú qué opinas al respecto? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Muchas gracias por tus likes, no olvides suscribirte y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.